Antes de comenzar con la batalla les quiero mostrar esta estadística y preguntarles ¿A ustedes les parece bien? A mi realmente me duele mucho Saber que hay un 76% de la gente que ve mis videos que no está suscrita cuando estamos muy cerca de la meta Así que de corazón les quiero pedir que se suscriban al canal, son completamente bienvenidos Estamos a unos pequeños pasitos de los 495.000 y a un par de pasos más grandes del medio millón Así que les pido ese pequeño favor de que se suscriban al canal y que activen la campanita También para la gente que está suscrita que propiamente la active Y bueno, de paso dejen su poderosísimo medulai para más gameplays del TK3 Así YouTube se pone contento y recomienda este video, tenemos más suscriptores y al fin podré subir mi ISO Que es lo más importante Y bueno, en esta ocasión vamos a enfrentar a Goku Ultra Instinto Kaioken vs Vegeta Super Saiyan Blue Helioken Que bueno, el Helioken es como una... creo que es la técnica original El Kaioken es como una variante o una versión que Kaiosama creó en base a lo que fue el Helioken Que incluso dicen que es más poderoso Como que el Kaiosama no puede aprender esta técnica Así que creó el Kaioken que es la que tiene Goku Y bueno, fíjense como acá mezclan las transformaciones El Ultra Instinto con el Kaioken y el Blue Volusion con el Helioken Y bueno, va a ser una batalla de equipos bastante interesante Pero antes, como siempre, la dificultad al máximo y las transformaciones desactivadas Porque esto hizo bastante Curset y puede ser que las formas no estén bien enlazadas Y que hagamos cosas bastante raras Capaz que, no sé, Milk se transforma, no sé, en Demigra, por así decirlo Pero bueno, vamos a mostrar rápidamente los equipos Así comenzamos con la batalla rápidamente Voy a utilizar a Milk Ah, la nave de Goku era entre Caramelo y la nave de Goku Yo preferiría la nave Primero la nave yo Será Bardock Super Saiyajin Joven Gohan Fase 2 Y Goku Ultra Instinto Kaioken ¿Ustedes creen que es posible que Goku mezcle el Ultra Instinto con el Kaioken? De hecho, había una teoría De que en el opening de Goku se contaba un Iki O bueno, un aura completamente roja en el opening del Dragon Ball Super En el 2 Y pues decían que iba a usar el Kaioken por 100 O que iba a mezclar el Ultra Instinto con el Kaioken Y bueno, no sé ¿Ustedes creen que pueda hacerlo Goku? Bueno, este será mi equipo Y nos vamos a enfrentar a Bulma Al Caramelo Nosotros somos la nave Así que nos tenemos que enfrentar a Vegito Siendo un Caramelo Que en su momento me dio bastantes problemas Así que será como una revancha contra él El Rey Vegeta Pero Super Saiyajin Rey Sería la traducción casi correcta, supongo Y vamos a también enfrentarnos a Trunks De futuro Super Saiyajin Y por último a este Vegeta Dejamos el combate principal para el último Y tendremos un par de batallas interesantes Como dije, está hice bastante Curset Por eso tenemos este Caramelo por acá Este tema me gusta Y vamos a luchar en el continente Glaciar Y bueno, la verdad estoy bastante Con bastante hype De esta batalla O sea, usar a Milk Usar la nave El Goku Te siento que va a dar bastante juego A esta batalla Así que bueno gente Pónganse cómodos Que comenzamos ¿Qué pasó? ¿Acaso dije algo malo? Ya le dije que no es eso señora No, dijo señora Milk Cagada la piña Igual me parece que Sí, Bulma es más Mayor que Milk Pasa que ella se cuida bastante Y usa los deseos de la Esfera del Dragón Lo cual está bastante mal Bulma Ya sabemos que puede desembocar eso Pero bueno Vamos a darle un inicio A este combate O bueno Vamos a comenzar el combate Mejor dicho Con Bueno Un enfrentamiento entre Bulma y Milk Me trae media ahí Porque estoy bastante Confundido Mira que yo Probo bastante mods Raros de Dragon Ball Pero esto Aún así me resulta bastante incómodo Igual lo más incómodo de todo Es que no podamos volar O sea, los personajes se caen Queremos pelear ahí en el aire Pero no se puede En contra de Bulma Ojo Pero vamos a ver Quién es más poderosa En esta ocasión Igual, ojo que Bulma Está Calvante Estás con armas Eso Tampoco te la vio bastante Yo solo sé las artes marciales Como vimos en el torneo de Dragon Ball Cuando Milk se encuentra con Goku nuevamente Y bueno Ella es buena en artes marciales Bulma tiene armas Y tiene dinero Así que cuidado Vamos a ver si podemos derrotar al capitalismo Vamos ahí Perfecto Dale Ahí está Vamos a ver Esta es la primera técnica No Es como Videl Que no tiene así un jame jame jago No sé si no Que son acometidas Va a quedar un poquito de aquí Y me parece que el combate Se tiene que desarrollar En la tierra Porque como digo Estamos volando Y nos caemos todo el rato Así que bueno Bastante incómodo Pelear en el aire Y de hecho me parece Como los desarrolladores Del Tecachi 3 Modelaron La El arma de De 1000 Que es la que tiene la 1000 chiquita Y es como que bastante Raro que tenga eso Bastante extraño Pero bueno Atención a los detalles Aún así me hubiese gustado En el Bet 3 Ver un Un Goku Junior O un Vegeta Junior Que de hecho En relación a Dragon Ball A mi me gustaría Que exista una historia De Dragon Ball Pero que parta Con Con GT Y que termine En los 100 años después Después de la historia De Príncipe Caffichita Que ocurre 700 años después Como que Fíjate como Príncipe Caffichita Trata de Ojo Bueno Pensé que Pensé por el momento Que tenía La nave Tenía el logo De Cápsule Corp Jijate a todo detalle Bien ahí Pero no Tenía el Bueno No sopiara a cualquier lado Si va Mi bonita energía No son tan buenas Son básicamente Las de Videl Del juego original Y bueno Como digo Esta Príncipe Caffichita Que aprovechó Los 700 años después Ya que son 100 años Para que cada esfera Se termine purificando Por esos 700 Por las 7 esferas Y Hay otra historia De Dragon Ball Que aprovechan Del momento de GT Hasta los 100 años después Y pues fíjate como Mayormente la historia De Duff Que parten después de GT Ninguna hace mención A Goku Jr. A Vegeta Jr. Como que ocurre Su historia de ahí Y nunca llegan a A los 100 años después Es bastante raro ¿no? Vamos a ver Igual hay gente que le gusta Esa Es especial Otro que no le gusta Para nada Pero que se yo Cada uno con sus gustos A mi Bueno Yo por la nostalgia Y demás Me gusta bastante La verdad Eran Son de los personajes Más misteriosos Dentro de Dragon Ball O sea A mi Me sorprendió bastante Cuando en Dragon Ball Heroes Remasterizaron su batalla En un trailer Se le da la atención A esos personajes Por lo mítico que son Recuerdo que yo me hacía Mis historias Como que ellos Se transformaban en Super Saiyan Y se enfrentaban A nuevos dragones malignos Era como una historia Que yo me inventaba Cuando era chico Tipo Que hubiese pasado Si tenían que enfrentarse A nuevos dragones malignos Se transformaban en Super Saiyan Acasaban la fase 4 Matrix se fusionaban No sé Era una historia Que yo inventaba Cuando era más chico Incluso usaba las cartas De Dragon Ball Como que Hacía que las cartas Pelearan Y ahora podemos hacer Un ataque archi 3 Con tantos mods Pero bueno Vamos a sacar Y bueno A ver Si ya de por si Fue cómodo pelear Con estos personajes Que no pueden volar Imaginate con la nave espacial Y con un caramelo Pero bueno Que se yo Así son las cosas acá Vamos ahí Perfecto Usted aguante Que ya Ya al final Vendrá lo mejor Vendrán Goku y Vegeta Vamos ahí Perfecto Bulma que Esta es la Bulma Que usa O sea La Bulma que aparece En el especial No el especial no Perdón Me quedé con el tema El especial En la película De Dragon Ball Super Broly Vamos a sacar a piña ahí Vamos a mostrarle A quien nos le tiene que decir Señora Que me parece que En un momento Esas dos discutieron por eso Acá repito de aquí Bien, bien, bien Igual te digo Que sería bastante simbólico Que la que comenzó La Para La que comenzó La aventura Con las esferas del dragón Que a la larga Use deseos al pedo Y Y que provoque Propiamente Que Que surjan los dragones malignos Por eso sería bastante simbólico Que la que comenzó Todo lo termine Vamos ahí Cuidado, dale Me está Cagando muy a peñas Bulma Lo cual no me gusta Así que Voy a aprovechar Cuidado, bien Vamos a usar mi Creo que activé un Golpe de imagen Lo cual espero aprovecharlo Como se debe Así Y vamos a tratar de conectar la ulti Vamos La tenés regalada Ojo Uh, que piola Bien, casi lo he roto Un golpe ahí Vamos Bien ¿Cuál es la pareja Que más le gusta a ustedes De Dragon Ball? Hay como preguntas Ya que estamos usando a mil La esposa de Goku Y Bulma La esposa de De Goku también Arre De Vegeta Que de hecho me parece Muy tierno el detalle Ojo Un caramelo Pues yo trago mi nave Vamos Nave le gana A caramelo A ver mis técnicas Roca gigante Ojo Uy, uy Cuidado Que al fin acabo Es bellito el que está ahí adentro No Me va a cortar la nave En la mitad Que carajo Estamos viendo amigo Yo a esta altura De la vida Es que yo a esta altura De la vida No me quejo amigo Yo no opino nada No comento nada Simplemente Asimilo lo que está pasando No pregunto nada Bueno, como les decía Me parece muy tierno El detalle de que Cuando en el manga Dragon Ball Buscaban los puntos débiles De Goku Y Vegeta Los puntos débiles Eran Buscar a Bulma Y a Mil Como que hablaron con ellos Para que Goku y Vegeta Ayuden Y sean engañados Que no me hablaron mucho de eso Porque No quiero esperar mucho Sobre el manga Que de hecho Vieron que A ver, defensa Jo Que bueno Digamos que yo De las cosas que tengo Más hype Del nuevo anime De Dragon Ball Super Que bueno Todavía no se anunció de hecho Pero hay muchas teorías Y mucha especulación Sobre el nuevo anime Yo lo que tengo más ganas Es ver el opening Porque hay que admitirlo O sea, Dragon Ball Super Ah, fíjate Tiene la imagen de Goku chiquito Acá Es Goku chiquito Dormido Como es canónicamente correcto Con la armadura y demás Eh, y bueno Como decía Vamos a ver Podré Bien, falsa confianza Tengo las mismas técnicas Que el Goku A ver Sí, que el Goku niño Ojo Un choque Técnicas Choque de técnica Entre una nave y un caramelo Recuerden Ni una plaquita menos Giremos la plaquita despacito No, el caramelo Será mi pesadilla para siempre No, podré ganarle nunca creo Es que bastante Molesto pegarle Vamos a que repito de aquí Uf, igual es Vegito mío No, hay que subestimarlo Sí, derrotó a un Bu Con Han absorbido Vamos a hacerlo Bueno, quería hacer un choque Pero la técnica de él Me llevó rapidísimo O sea, Sonic Se quedó sorprendido Incluso de la velocidad Vamos a ver Conestársela No Es que la técnica de él Es bastante rápida Uy, este primer combate Está siendo bastante difícil Aún así Lo estamos dejando A barritas verdes Lo cual me sirve bastante Bueno, como decía Le tengo mucha fe Al opening de Dragon Ball Super Y como digo Realmente Super tiene opening muy bueno Bueno, realmente tiene dos El primero que está Es bastante piola Como para darle un regreso a Dragon Ball Y el segundo es increíble O sea, solo sigo escuchando Y me sigue asombrando Como el primer día Con los covers Y demás que hay Pero solo soy sincero De las cosas que tengo en mi celular Muchos son covers O bueno, el propio opening 2 De Dragon Ball Super Que está bastante bien La verdad Como cuando me preguntan ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando el opening De Dragon Ball Super Vamos a ver Y bueno, como digo El primero está bien Pero los endings Son bastante buenos en Dragon Ball La verdad En Dragon Ball Super Y bueno, ya como para tirar Otra pregunta Ending favorito De Dragon Ball Super No de Z De Dragon Ball, no, no De Super El primero está bastante bien Como digo El opening 1 Y el ending 1 Quedan perfectos Para el regreso de Dragon Ball El segundo Bueno, ending De Dragon Ball Super Está bastante bien Como que Es bastante curioso El contraste que hay En el primero y el segundo Como que en el A ver, ojo Después está el tercero Que el tercero Como que tranquilamente Un final de Dragon Ball Que están los personajes Ahí de espaldas Y bueno, realmente Como digo Ending y opening Bastante buenos En el latino En el ending Se le dio bastante justicia En los opening no Todo lo contrario Ojo Se conectaría Vamos Recuerdo cuando jugábamos A la bola Yo era la bola Me acordé de eso Con mi personaje amigo Agarapito de aquí Let's go Y cuando menos Se lo esperen No, es que es bastante Es que no te lo esperas A este caramelo Después de cagar a piña Mira, me loco Está bastante loco El caramelo Vamos a ver No, no Y otra vez Se cortó la grabación Me parece que esto Sucede una vez Cada vez que Prendo la PC O sea, si la apago Puede ser que ocurra nuevamente Por lo menos Ya ocurrió ahora Y quizás a futuro Nos vuelva a pasar Así que bien Pero bueno Como decía No me acuerdo De lo que estaba hablando Que bueno Este bellito Me está haciendo mierda Así que vamos a hacer así Vamos a calmarlo un poco Que quiero tratar De conectar la ulti Lo cual lo veo Bastante difícil Cuidado Vamos, vamos, vamos Carre un poquito de aquí De hecho A mí siempre me pareció curioso Como es el clima En el planeta Tierra Empezaba a hablar de eso ¿Viste? No, pero hablando en serio O sea, fíjense como En Estados Unidos Y en otros lugares del mundo Es justamente Como vemos ahora Todo lleno de nieve Y relaciona la navidad Con Con esta estación Con la nieve El frío y demás Y nosotros Que somos de Latinoamérica Relacionamos la navidad Con el calor Y de hecho Lo que está piola De acá Es que tenemos Vacaciones Vamos a ver Quiero ver mis habilidades Ahora ardiente Ojo Tendré que usarla Pero cuando esté lejos De mi oponente Cuidado La técnica de él Es bastante rápida Podrá hacerlo No, no Es que no me Nada La se puede aprovechar Yo también medio boludo Me quise chetar Enfrente de él Pero como digo Nosotros Tenemos vacaciones De meses En navidad Lo cual está bastante bien Y en Estados Unidos Por lo que entiendo Es a mitad de año Creo que queda mejor Incluso a final de año Tener las vacaciones Pero no, no sé Me parece muy curioso Eso de cómo Ellos relacionan Navidad Y piensan Enfrente de nosotros Pensamos en Bien, Sasoken Vamos por ello Esto para ir a melee Lo cual es bastante complicado Porque tengo que pegarle A un caramelo Que tiene que pegar A mí Lo cual Bueno El caramelo Lo tiene mucho más fácil Cuidado Y bueno Como digo Bastante curioso O sea Cómo ellos relacionan Bueno Gracias por voyarme Entiendo el juego Que me quiera bubear Bueno, ya está Vamos a ir ahora Con No, vamos Bardo Bardo Hace mierda ese caramelo Sí, sí O sea Derretilo Básicamente Yo sé que la gente Ve mis videos Por la calidad del humor Que tiro cada tanto ¿Entendéis? Porque un caramelo Lo voy a derretir Perdón Bueno, como decía Entonces Lo decía Así como si estuviese hablando De un tema re importante Un grupito de Ki Y tenemos a Jovemimo Han y a Goku Para sacar ventaja El caramelo de mierda Este Que anteriormente me dio Muchos problemas No sé si fue un aleatorio O un gameplay así nomás Creo que fue un aleatorio Qué raro Un mod Curset Dándome complicaciones En un aleatorio Aunque repito de Ki Y let's go Por cierto, les digo No, mejor se lo digo En el siguiente aleatorio Porque esa propuesta Mejor es tirársela En un aleatorio En un gameplay así de equipo Pero mirá Mirá a Bardo Va con todo ahí Que no importa el tamaño del rival Y vale Al fin y al cabo Sigue siendo Bellito El que está allá adentro Cuidado Vamos a dar defensa Ojo Bien, dale Mirá como esquiva Es que esto No sé Como digo A esta altura de la vida No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Con mi vida No sé qué estoy grabando No sé O sea, qué le digo a la gente Que me conoce Estoy grabando Estoy jugando Un Dragon Ball Con un Me estoy jugando Un caramelo De chocolate Yo a chocolate No lo voy a volver a ver Normal De hecho Me van a Me van a querer cagar a piña Por lo que voy a decir Pero admito Que El caramelo blanco No es tan malo Yo prefiero al negro Obviamente Al blanco Pero Es como que El blanco Se ve bastante bien La verdad Que hablando de negros O sea El tronco es tranquilamente Los personajes que más sufrió Dragon Ball Pero pensá en Kid Bu O sea, el loco Perdió el combate Encima reencarnó Como un negro Bueno, menos mal Que se suele esa parte No quería que me funen Igual yo creo que Youtube Corte Donde más le afecta Tipo, viste Que a veces uno no puede Decimar las palabras Y demás Siento que eso más que nada Afecta al principio Como que hay cierto punto En el que si el gameplay está O bueno, el gameplay Lo que sea, el video Está bastante avanzado Uno tiene más libertad Para hablar O sea, ahora yo Tranquilamente Podría decir Culo Parecía un poquito De 5 años, viste Vamos a ver No, de hecho Me acuerdo Yo lo que hacía Con mi amigo En la escuela Cuando era más chico Cómo agarramos En el diccionario Buscábamos mal las palabras Y mirá Mirá, profesora En el diccionario Dice No sé Sopenco No, insulto No tenía sentido Que estén en el diccionario No, pero bueno Mirá, profe En el diccionario O sea, los pibes Ahora van a decir Mirá, profe En el diccionario Encontramos En el diccionario U-W-U Bueno, a ver Caramelo Cambiante un poco Que yo me ponga a hablar De cualquier boludez Y aprovechad Me desconcentro Y no sé ni lo que hago Mirá, voy a hacer así Sentido salaje Por lo que pase Y por favor Derrotalo una vez Creo que ahora Tiene que venir El rey Está bastante mal Pero bueno Perdónenme eso Bien, bien, bien A ver, a ver Bien, está ahí Medio Bien, es que encima La técnica del rey Vegeta Lo que tiene Es que cuando le erra Queda como dobra parado Lo que ahora está bastante Pues deja bastante regalado Uy, igual Noto armor, ¿no? Tiene un poquito de armor Este Ah, no Flashándose Vamos ahí Cuidado No, igual hace Hace buenas evasiones Combea bastante piola Bien Ahí No, tengo más transformaciones Bien Vamos a Chetarnos El ejendero super segin Y le pegamos un pasillo Ah, no, no puedo Bueno Tengo mejora O sea, pensé que va a tener Mi poder máximo Cuidado Recuperate Y Vamos a aprovechar A cargar un poquito de ki No, bien Es que no sé Como digo Es bastante Raro pelear acá Pero bueno Incluso Pensaba la ISO Para una de la Torio Pero no sé Prefería hacer una batalla de equipo La verdad Hay veces que alguna ISO Son para la Torio Y otra para Batalla de team Ya que Pues ponele Cuando hay Muchos mods así Que Con el que puedo formar Un equipo Como en este caso Que tenía un caramelo O tenía una nave Tenía Bardock Tenía Milk Tenía Bulma Y hasta transformaciones Extrañas de Goku y Vegeta Pues está Bastante piola Como para hacer Un gameplay de equipo Igual como les digo Primero se pudo Por no traer todavía a Vegeta Así hacemos que el último combate Quede ahí Vamos a ir Ojo Defensa Vamos Ya está Bien Tengo aquí Y Bien Vamos a carpetón de aquí Mi idea sería cargar al máximo Ojo aquí Bueno Cuidado Dale Que estoy empezando a equilibrar un poco esto La balanza Empieza a acomodarse nuevamente Vamos a carpetón de aquí Por acá Cuatro horas salud Cinco Llegará al poder al máximo Bien Dale Es momento Es momento Es momento muchacho O sea Si no conectas la ulti Toda tu familia se muere Cuidado No, 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 no Uy, uy Bien Que buena pasión Que buen sentido de salvaje Bien Podemos terminar esto bien Es que justo hay una montaña ahí Vamos Podemos hacer la ulti No tengo que errarle Por lo que dije Así que Voy a tratar de asegurarla Es como una condición que me puse para jugar bien Vamos ahí Perfecto Vamos ahí Bueno es que necesito un triángulo Como un martillo giratorio o algo así O un final fuerte Porque igual esta zona del campo de batalla Es bastante irregular No me gusta para pelear Cuidado Bien De hecho Contarles de que Me está agarrando un poco de hambre Y posiblemente me cocine Uno de estos Fideos instantáneos Creo que se llaman Una vez lo comí Lo hice como un mini tutorial en Instagram De como estaba haciéndolo Al siguiente día tuve ataque al hígado Porque me pasé con los huevos que puse Creo que puse como 4 Dije Mira mucha proteína Al siguiente día estaba vomitando Pero espero que ahora no pase eso Así que no le pondré nada de eso Por lo tanto Cojo Dale Ahí está Bien Ahí va Ojo Una contra Es que Uff Una ulti acá vendría bastante bien Ojo Como un golpe Así No Es que no puedo No encuentro momentos para asar bien ahora Creo que no lo erro Bien 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 Casi lo igualo Ah no Bien Si si lo igualé Lo igualé Como ya no estaría mal Como en el feed Lo que pasa es que es una comida rápida Propiamente Y pues que no me complico tanto para cocinar Así sigo grabando un par de gameplays Editando y demás Ahí perfecto Let's go Bien Nada Nada Le quedo un par de golpes Vamos Vamos bardo Bien Nice Bien 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 Se nos complicó bastante O sea El vellito nos vino para complicar la vida Pero ahora pudimos Remotar el combate Y ahora viene la batalla de Trunks Con joven Gohan Si estoy jugando mal También tengo una excusa Que dormí Cuatro horas Estoy bastante con sueño Pero bueno No pasa nada Seguiré peleando Seguiré intentándonos Bien Ahí está Vamos Ahora si un personaje bastante rápido Como a mi me gusta Este joven Gohan Bien Cuidado Más engo Ole Si no hubiese tenido el nombre de mi técnica Seguro no hacía elevación Ojo Apareció Porque a veces aparece el mouse O sea El cursor Del mouse aparece Porque le pinta Viste Como hace un cameo Como el cameo Que va a ser espectacular Spider-Man ¿Cómo es de Spider-Verse? Eso espero A no ser que la imagen que Compartieron sea re fake Vamos ahí Ojo No, no, no Ojo El Mafuba Va El Mafuba Entre comillas Realmente El nombre de la técnica En inglés Sliding surprise O sea Ataque eléctrico Sorpresa Algo así El Mafuba Es otra cosa O sea Lo que quiero decir Es que la ulti De Roshi Realmente nunca fue el Mafuba En el TKH3 Es otra técnica Vamos a romper Aquí Let's go Y Bien De momento Estoy bastante contento Usando a este Personaje Este joven Gohan Bien Que bueno Este guerrero Junto a Kid Do Son mi personaje favorito En los videojuegos En general de Dragon Ball Ya sea como el ejemplo En FighterZ Y demás Vamos a ver ¿Ustedes creen que Gohan B Llegará al FighterZ? Sería bastante Raro ¿No? Quizás los Gammas Den más juego En el FighterZ No sé Lo que tiene el Sinover Va a llegar O sea El Sinover está Como loco Sacando DLCs Se pone muy contento Con los DLCs Se emocionan Y empieza a sacar Como locos Vamos a ver Perfecto Ojo Me la va a conectar Él no tiene el horno No, yo no sé La técnica primero Sin más se queda Con fatiga de Ki Y Aparte No tiene Ki Bien bien Vamos a aprovechar eso Vamos a aprovechar Para presionar todo el rato Aparte Puedo hacer así Y no se va a defender Porque si se defiende Queda con fatiga Bien Es momento Vamos a contraatacar Vamos Que el equipo contrario Está cansado Hay que aprovechar este momento Bien Bien Vamos Let's go Un poco más Bien bien La mitad Carro un poquito de Ki Vamos a ver Poder al máximo Bueno Dejo que la CPU caro un poco Pero tampoco tanto Bien Tengo que reparar la defensa Sin perder su Ki Ojo Una contra Buena CPU Lo siento La vacina preparada Y ya me fui despertando un poco En el combate Viene medio frío Pero Se dio vuelta la tortilla Vamos a ver Perfecto Bien Que bueno Mira Mira este Gohan Como combía Mira como combía El Gohan Y todo lo termina Como Hameha Que grande Nice Por cierto Algo que nunca entendí A ver Creo que usted me va a dar respuesta Creo que igual tiene que ver Con el formato de la ISO Si es PAL O NTSC Yo recuerdo que en el modo de historia Con este Gohan Cuando lanzaste a técnica propiamente Hay veces En las que hacía choque con Cell Y otras que no hacía choque con Cell Puede ser que dependa del modo de historia No acaso se ha choque ni a palo Porque tengo que regar aquí No encima hace el gesto Uy Igual no llegaba la técnica Pero como digo Yo me acuerdo que Que en el modo de historia Contra Cell El primer combate No el segundo El primer combate Que te enfrentaban los Cell Jr. y demás Ojo tengo armor Eso aparece ¿A ustedes No les pasó eso? Como que por un momento Tenía así como un ¿Cómo lo puedo decir? Como que a veces hacía choque de poder Y otras veces no Yo me acuerdo de eso Igual te digo El modo de historia del VT13 Parece bastante Malo Pero también Algunas cosas no me gustaron Como la distribución de los capítulos Siendo que en vez de repetir algunos Se podría haber hecho otros 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 nuevos Y ahora sí gente Vamos a hacer el último combate El que tanto está esperando Vegeta Super Saiyan Blue El Blue El Yoken El Yoken Perdón O el Yoken Contra Goku Utelcito Ka Yoken Bueno Vamos a ver que técnicas tiene este Goku Con el Ka Yoken Que bueno No sé si puede usar esta técnica Realmente Ya usar el Blue Con el Ka Yoken Es bastante malo O sea literalmente le tienes que explotar La cabeza a Goku Con eso Igual no sé si la técnica Que a mi me gustaba Al principio Dragon Ball era bastante piola O sea Es como que bastante justo El precio a pagar Por tener más poder Aparte no sé Este model de Goku Me gusta mucho O sea El sombrero y demás Bueno encontró Y Como digo Ya está Agarré la mano Lo siento Viene bastante frío Pero cambia todo Y bueno Vemos que este Vegeta Pues le falta un poquito de sangre Pero se está completamente azul Se está asfixiando Realmente está pidiendo ayuda A Vegeta Yo como boludo Le estoy cagando a piñas Pero bueno Sigo Goku así Que yo solo quiero pelear Cuidado Ojo Vale Dale 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 Vamos papá Bien De hecho también En un principio Tenía pensado hacer un combate Entre estos dos Pero en gameplays Aparte Pero no hay que nada Lo vamos a enfrentar Es que no se me ocurría Dos equipos Para estos personajes Así que no Mejor no lo enfrentamos Estamos juntos Y lo vamos a enfrentar Ojo Tiene la aportación Y creo que mi técnica Ojo Se cheta Con dos puntos Yo también Creo que por ahí Que piola Lástima que no tengo una aura Bien Vamos ahí No, no, no Cuidado Igual la ulti Si es la final Se va a terminar matando solo Ojo Recuerden Ni una plaquita menos Quiero más la plaquita Despacito Un choque Poder no estaría mal Que no pierda toda la vida Que no pierda toda la vida Que no pierda toda la vida Por favor Menos mal Está bien hecho Gracias Pero está bien Estaría muy peor A su choque poder Vamos a ver Es que mi técnica No es recargable Así que no sé Si podemos hacerlo bien Y bueno En el último gameplay Estuvo haciendo bastante choque ¿No? Viene con el gesto Tiene poder a máximo Espero que no sea la ulti Igual hubiese sido bastante sad Que se hubiese derrotado solo Por favor Vamos a hacer un choque A ver Es que yo me quiero alejar Y lanzarlo Hago así Y dale Le lanzo Ok Tu turno se pego Bueno Es que voy a usar la teletaportación Pero se la comió igual Desvió Mira Tienes una vuelta de energía Y me la devuelves Ok Y te la devuelvo yo después Bien Viene Bien Te la devuelvo Así se pego No bueno No listo Me hiciste recalentar amigo ¿Cómo vas a hacer eso? Que falta de respeto Vamos a hacer así Ataque a Gokken por 20 Ojo No, no 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 Goku Ah no Que Goku soy yo No, no, no Pará, pará No, no, no Vegeta No puedo permitir que derrotes Al protagonista Tampoco te emociones Con tu Helio Ken Que no me acuerdo Ustedes saben como se llama El fan manga De donde proviene el Helio Ken O este Vegeta A ver Mierda Justo la ultima Bonita energía Mira vamos a hacer así Yo se la devolveré Haciendo esto Vamos a ver Es que mi vida se la ha conectado Uy que peor Alto efecto Me gustaría conectarle La cobertía Y al adulto Al adulto Mira Que re bruta hablando Viste A lo último Dejarle la ulti Y hacerlo mierda Guacho Después de este combate Tan difícil En el que Todo depende de este Goku Lo decía Como si no tuviese A Bardock y al otro Gohan Cuidado Defensa Pero una evasión realmente Yo sabía que iba a ser la evasión A ver Pero bueno Como digo Los colores Este Goku Están bastante bien Incluso el pelo y demás Con su animación Y todo Vamos a ver Perfecto Ustedes se creyeron Alguna teoría de Dragon Ball Corte Ustedes saben que Dragon Ball Hay teorías bastante XD Las cuales conocemos Pero ustedes se creyeron Tipo llegaron al punto De decir Esta teoría puede ser Que sea real Como el Por ejemplo La que yo pensaba Y que al final se cumplió Es que iban a revivir Es que iban a revivir A todos los universos Es bastante obvio No iban a desperdiciar A todos Porque si Pero una teoría Así absurda Como hubiese creído Quizá lo del Kaioken Corte Goku Como decía El ending Me destruyo a mi mismo O destruyo todas las cosas Y Goku iba a morir Yo pensaba No que iba a morir Pero que iba a quedar Bastante Golpeado En el final del combate Como que iba a ser Un Kaioken super elevado Ojo No, 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 no A ver Será así Focus Dale Uy Se la conectaré Vamos Bien Está la ulti Uy Estamos a un toque amigo Vamos a centrarnos En el combate Y Buen combate Vegeta pero El protagón se llama Goku Y así es Vegeta Yo soy Goku Básicamente Cuidado Vamos Y Adiós Con la técnica de mi maestro Así que bueno gente Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Me río porque justo me acordé De un meme En el que decían Yo cuando les pido un saludo A un actor de doblaje Y de repente Me lanzo una técnica Y ponen el video de Cell Me da bastante risa Porque es verdad Que casi todo el actor de doblaje Que es bueno Mayormente Dragon Ball O puede ser tranquilamente De otros animes Cuando le pedimos un saludo O algo Le lo terminan diciendo Alguna técnica Y bueno Mario Castañeda El clásico Hamehameha Imaginate como que La vida real Tipo le pedimos un saludo A Mario Castañeda Te saluda Y de repente Tiene un Hamehameha Y te mata Pero bueno De todas maneras Nada Lo de siempre Dejen su poderoso Y siganme Medio like Suscribanse al canal Síganme en mi Instagram Que está en la descripción Y yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y Adiós Y después Está el caso Del actor de doblaje De Bob Esponja Que si bien No te lanzó Una técnica Te pinta Toda la casa Sin dejar No Ese meme está bastante quemado Y no quiero repetirlo